tenemos seis minutos para acabar esta salita, no puedo utilizar servilletas, no puedes comer ranch, no puedes comer apio, no puedes comer zanahoria ¡Están dos salitas! ¡Me acabe esto! Siento mucho frío Rasta Sí, hola que tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo video de su compa Roche, ¡comenzamos! ¿Qué rollo racita? Espero que se encuentren lo mejor el día de hoy, traemos un video de los que a ustedes les gusta, últimamente hemos estado haciendo muchos retos de comida y gracias a eso ustedes me han comentado muchas cosas, entre ellas, compa Roche hace el reto de las salitas más picantes del mundo en el restaurante Buffalo Wild Wings y como ya saben pues, traigo aquí un acompañante que está bélico para la tragazón, así que... ¡El Panicat! ¡Qué rollo! Sigue vivo el viejo Me estaba bañando, qué rollo Era el viejo Eh wey, traemos un video muy especial el día de hoy, vamos a hacer el reto de las salitas en el restaurante Buffalo Wild Wings, así que sin nada más que decir qué Pues vamos con el video ¡Vámonos! Bueno racita, vamos a comenzar con este video, ahora sí, antes que nada te quiero decir que vayas y te suscribas a este canal, porque le estamos echando muchas ganas últimamente, hemos hecho mucho rato de comida y a la gente le está gustando mucho Paniki, ¿qué opinas? Pues yo opino, que se ven y se suscriban porque va a venir contenido mucho más perro y de mejor calidad Más épico Más épico, así es Vamos a hacer, si ustedes quieren que nosotros hagamos un reto de comida en cualquier parte que ustedes nos digan, nosotros vamos a hacer lo posible por hacerlo realidad ¿Y el Paniqui era? Ahí va, ahí va para arriba la flora Ahí va para arriba, ahí va para arriba el tanque, ahí va para arriba el tanque Pero bueno, en esta ocasión amigos se trata de que vamos a ir Paniqui a un restaurante que se llama Buffalo Wild Wings Tienen un reto muy especial, que te comas 12 alitas en menos de 6 minutos, puedes decir tú No mames, pues está regalado güey, pues si tú te comes el menú del McDonald's en 10 minutos Pero no güey, aquí el pedo es que son super mega picantes Ay no, Rosca güey El Paniqui es un llorón palpicante Te la voy a decir yo Así que yo pienso que vamos a verlo sufrir el día de hoy Yo soy un poco más bueno, o sea, tú tienes tus cualidades, tú comes un montón Pero yo, y acuérdate que hice un video en el cual me comí una, el One Packy Challenge Que aquí te lo voy a dejar arriba si lo quieres ir a ver Aquí en la esquinita de la tarjetita, esa madre güey está horrible Pero bueno, sin mucha explicación aquí con el video, pues ni que ya está sufriendo No, ya me duele la panza güey Así que hay que ir a comer las alitas esas ¿Qué quieres apostar? El que lo logre primero ¿Qué será bueno? Es que ya hemos apostado a todos pues pero Vayan comentándole ustedes aquí, que sí que, que se les ocurre como reto para el que pierda Así que, mira ya estando allá vamos a ponerlo Sale, arre, hay que ir pues a uno Pues bueno racita, ya hemos llegado aquí al restaurante Paniqui Hay un dato bien importante, está hasta el tronco Es que el Paniqui no está acostumbrado a grabar en público Así que nos lo vamos a traer en público Y la gente va a estar viendo como nos estamos enchilando Voy a hacer mi prueba, mi prueba Esta es la prueba de fútbol Paniqui Así que racita, apoyen al Paniqui porque el viejo se la está rifando Yo me acuerdo cuando estaba en tu posición güey Cuando yo no quería salir en los videos El chiste es que ya estamos aquí Paniqui Y lo más importante es pasar a tragarnos las 12 alitas en 6 minutos Yo pienso que sí lo voy a lograr ¿Tú qué crees? Yo la neta, yo pienso que no la voy a hacer Ah, ya valiste panía Ya estoy sudando ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Que no, que esto no puede poder contra mí Que no sé qué Ah, yo digo las cantidades Pero ya la chiste ¡Cállate huevón! Bueno, hay que caminarle Paniqui Para que no se nos haga más tarde Así que racita Acompáñennos en este gran video Que la verdad Yo sé que se va a poner pasadito de verni Esta madre es una prueba de fuego Así que hay que darle puro ¡Adelante! ¡Vamos! Pues bueno racita Ya nos encontramos aquí dentro del restaurante Eh güey, es que déjame decirte que aquí está bien perro Ya se me haría el apetito Mira amigos, yo nunca había grabado en este restaurante en el Búfalo La neta güey, es una de las mejores alitas que yo he probado en mi vida En el Búfalo Pero el día de hoy no venimos a disfrutar Así que no te hagas ilusiones Porque vamos a comer Es que huele bien perro Ahí está la cocina Sí, sí, sí Vamos a comer puro cochinero No es cochinero Pero eh güey Ah, ahorita estuve platicando con la mesera güey Y nos estuve explicando de cómo está el reto Te voy a explicar para que sepas Te vas a comer 12 alitas En 6 minutos Simón Un poquillo de eso Andrés Sí, eso vamos a ver si es cierto Dos alitas en 6 minutos Pero aparte de eso No puedes utilizar guantes No puedes utilizar servilletas No puedes tomar agua Y nada más Básicamente no puedes hacer nada más que solo comer En 6 minutos Nada, nada, nada Así libre, libre Ah, pues es que eso es lo perro güey Cuando tú estás enchilado güey Lo primero que quieras hacer es limpiarte güey Y como vas a traer chile en toda la orilla de la boca Te vas a pelar el río No, ya me voy a hacer esta onda güey No hay pedo Así que así Recóralo tú solo ¿Qué? No, no, no El chiste es que eh güey Yo te quiero ver sufrir güey Yo ya he sufrido Ya he sufrido mucho yo con el suero pasado No hay pedo Jalete la greña Acuérdate que este mundo pa' quién Pa' lo que sea Ahí estamos pendientes Ahí está pues Sale Duro pa' delante Duro pa' delante Bueno Rosita Pues vamos a pedir el retaje A ver cómo nos va Señorita Ah, sí, gracias A ver cómo nos va Esperemos que la libremos güey Así que averigüen Porque este video va a estar pasadito de verni ¡Vámonos! Bueno Rosita Ya acabamos de pedir Paniqui las salitas Blazing Otro dato importante en el reto güey Es cuál es el del dato Paniqui Ero me saca de onda güey No, no dejan agarrar ran No pongo agarrar a sonador Ni guantes Porque te dan guantes Porque según la salsa que hubo Según la salsa que trae esa salita De esta De que si la tocas Te terminas todo enchilado Como ese agarrar tiner Te quemas No güey Yo sí tengo un poco de pendiente güey Ahí te va Yo estuve leyendo en internet güey Que esta salsa Con la que están hechas las salitas Está hecha con Ghost pepper Es un chile güey Que está en el segundo lugar De los chiles más picantes del mundo Yo ya probé el chile más picante Ay, está se hace una rata La macana Yo ya probé Esa madre Está más feo de eso Bueno, ya probé el picante Más picante del mundo Que es el Carolina Reaper Los chiles se miden Por una escala Que se llama Spolby Por ejemplo Un chile banero güey Que para nosotros Es un chile Súper mega picante güey Tiene 350 mil unidades De capsaicina La capsaicina Es la sustancia Que hace que tú Al momento Ingresar a tu boca El picante Se te expanda Por toda la boca güey Y sientes que te vas a morir güey Que te empieza a dar hipo Que te empiezas a sudar Que empiezas a hacer Un chingo de cosas ¿No? Ahí te va güey El habanero Tiene 350 mil unidades De capsaicina El chile que te vas a comer Con todo respeto Sin ofender Tiene de 900 mil A un millón De unidades De capsaicina O sea que quiere decir Que es casi Cuatro veces Más potente Que un chile habanero Y el Carolina Reaper Que es el que yo voy a probé güey Tiene dos millones De unidades De capsaicina Esa madre güey Está güey Yo por eso Yo ahorita estoy viendo Todo madre Yo ahorita Sé que me la va a pasar a gusto Sé que El retito me la va a Fallezcar güey Con todo respeto Mira ¿Sabes qué es lo más Hinchiloso que probaba yo? ¿Qué? Los jalapeños Esa madre Tiene como 150 mil unidades No hombre Con muy palo Yo en este resto güey No Eh güey Quiero que Ya ves que en todas las vidas No güey Es orgullo Y que no sé qué Sí Pero pues en este Es que yo sé que No estoy llorando güey ¿Cuándo estoy llorando? Vamos a echarle ganas Esto Ya me voy a echar yo Sale Sale Ya vamos a esperar Que nos traigan las alitas Y por cierto También pedí güey Unos bongles Para el final güey ¿Por qué? Pero eso no lo vamos a tocar Hasta que cumpla 6 minutos Sí, sí, sí 6 minutos Sin tocar ni siquiera Una para limpiar la boca Ni nada güey 6 minutos Así que paniqui Te espero un buen reto Vamos a esperar Que lleguen las alitas Hay que darle puro para adelante Bueno racita Se llegó el momento Tan esperado Aquí tenemos Las famosas Alitas Blazing Pues ya viendo Las hizo Son bien poquillas güey Son 12 nomás Está raro Nos trajeron de adorno El ranch Realmente No sirve de nada Porque no lo podemos probar No podemos probar Ni el apio Ni el ranch Ni nada Y tampoco yo no sé ¿Para qué nos trajeron Servilletas? No la podemos usar Para después Para después del reto güey ¿Cuál reto? No la vamos a cumplir Oye tú ¿Qué te pasa güey? Anda muy negativo Güey Que no la vamos a cumplir No Es que el chile a mí Aquí pusimos En el puro medio Cronómetro Recuerda No puedes utilizar servilletas No puedes comer ranch No puedes comer apio No puedes comer zanahoria Solamente puedes comer alitas Otra Tienes que dejar el hueso completo No hombre O sea No puedes tener carnita El hueso limpio Así que Tenemos seis minutos Para acabar nuestra salita A ver quién gana Y ustedes vayan comentando ¿Quién creen que va a ganar? Yo creo que yo Yo creo que tú también Yo tu cepillo La de No, manita Este huele Traje de puro adorno Aquí Sale Hay que empezar la cuenta Tres Una Dos Tres Arre Tres Tres No está tan tranquilo Está tranquilo Está tranquilo En ese momento Zell sintió el verdadero terror ¿Se acuerde sin dinero? ¿Aquí está conectado? ¿Para para la primera vez? ¡Para nada! ¿Para nada más? ¡Para nada más! o sea que no pica tanto al inicio al inicio pero ya que ya que lo pasas no hombre, no hombre esto lo va a ser para el gomito te lo estoy sintiendo es que el peor es que no podemos probar rango sale igual yo digo 4 no oye yo voy llego en un punto en el que ya we a jajaja 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 Ya pasé la bala del nípulo Ya la pasé De aquí para este Es pura victoria viejo Ya no puedo trobar la de hoy Voy a ayudar Estamos a la pura mitad Me quedan 5 Me quedan 5 Pero mi hermano no responde Ah pues tu perra madre El pedo El pedo no es comértela El pedo es todo lo que se viene de cual Si deja de comer está peor Si deja de comer está peor Si deja de comer está peor Uuuu Ya no quiero Ya no Si te vas a declarar perdón Si la verdad estoy así Me quedan 4 Este uno de río Mi labio Yo te voy a ganar Ya no me voy No es pedo Wey Yo te voy a ganar Ya no me voy no es pedo Wey 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 Me quedan 2 Tú dale, Dula. Tú dale, güey, tú se puedes. Tú se puedes. Yo. Dale. Dale, güey, tú. Dale, Raca. Dale, dale. No, güey, tú se pido. Yo lo acabé antes del tiempo, güey. No, güey. No, güey. No, güey. Yo tengo un secreto bajo la banda, güey. No, güey. Yo ya no puedo, güey. Agasta, compa. Me retiro. No, güey. Está peor después, güey. Está peor después, güey. No, güey. Está peor después, panito. Siento mucho frío. Siento mucho frío, Rasta. ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó a la vez? Siento mucho frío. Está peor esto, güey. No avanza, güey. Está peor, güey. No puedo, güey. No, güey. Esto es lo peor que he probado yo. Siento que me va a taquicardio, güey. Tranquilo, güey. Tranquilo, güey. Ay, fue súper rabida. Es que lo peor viene después, güey. Lo peor viene después. Una zanahoria, güey. No, güey. Está muy mal esto, güey. No, güey. Está bien funeroso, güey. No se baja, güey. No se baja, ponete, güey. Quedamos, güey. No se baja, güey. Mira, aquí para adelante es puro mental. Mental y respeto. Mental, por la veronía. Deberíamos de prohibir esto, güey. Se cayó la cosa, muy pendejo. Vamos a la vera. Yo gané, güey. Yo gané, panico, güey. Ni te esperas, gané, pero... Gané estos, güey. Aquí yo los decepcione. ¿Decepcione? No puedo hablar. Los decepcione. Ay, güey. No me olvides de acuerde que traigo un mojón, güey. Ay, qué asco. La cámara está lleno de leche, güey. La voy a limpiar. Mira, quedó peor, güey. Bueno, racista, vamos a hacer una pausa y ahorita regresamos. Ánimo. Vaya, la raca. ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? Es que no sé qué pasa, güey. Que no se me quitan un chilado, güey. Ay, qué vato, me ha acabado. Me estoy llevando la mano, güey. Es que me tallé el viento aquí así. Los labios, los labios. No, hombre, rato, güey. Te hace pío, güey. Yo sigo temblando. Yo pedo a que esto, que voy a estar más básico, esto más sencillo, güey. Y yo le paniquí la cara. No, güey, no aguanto, güey. Y bueno, aguante, güey. Los ojos, los ojos. Veme los ojos, güey. No, güey. Esto está bien grosito, güey. La neta, aquí sí te juro, güey. Yo siento frío, güey. ¿Por qué sientes frío? No sé, güey. Es que ya me estás preocupando. Siento mucho frío, güey. No estoy jugando, la neta, güey. Es que no come mucho picante. No, no, es que no. Está bien exagerado esto, güey. Fíjate. Oigan, amigos. Vamos a seguir aquí. Ahorita vamos a esperar que se nos baje un poquito y seguimos con el video. Vamos, güey. Oigan, racita. Han pasado aproximadamente 45 minutos ya de que terminamos con este reto. El paniqui aún todavía no se recupera. El viejo está ahí nomás. Está tirado, güey. Velo. ¿Qué tiene el paniqui? ¿Qué pasó? Bueno, me siento enzarra, güey, esa manta. A mí ya se me bajó un poquito, güey. Sí siento todavía picante, pero ya se me bajó, güey. Güey, la neta, yo no vuelvo a hacer eso, güey. No, güey. No, está muy mal. Tranquilo, güey. Tranquilo. Y sentí que la quijaje y cuando ya no podía agarrar la lista así con la mano y dije, ¿qué está pasando? Bueno, racita, de este, aquí seguimos con este video. Acabamos de ordenar, ahora sí, porque queremos, no queremos ir uno de este lugar sin probar lo bueno, pues. Pedí lo más dulce posible. Pedimos unos bongles. ¿Qué es ahora aquí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que se estuve de hierbabuena, güey. ¿Y se come qué? ¿Se come? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Qué sale? ¿Un bocado disquieto? ¿Un bocado disquieto? ¿Un bocado disquieto? ¿Un bocado disquieto? ¿La acecha? ¿A ver qué pasa? ¿No se come? ¿No se come? ¡Ah, hombre! ¿A dónde, güey? Ahora sí pone el pahuam, pam, pam, pam. No, güey. Y andale ahí, sí. ¿Qué es el redencio? Me sabe la gloria de esta madre, güey. Me damos a la vela. ¿Qué pasa, güey? Es que me llegó al cielo esto. El pan es que ya está tras el semblante. Ya pasó. Ya tenemos como una hora que tenemos ese reto. Ya, ya. Es más. ¿Qué le pasó a yo, güey? ¿Qué escupiría yo ahí? Yo creo que el imperio de esto es eso, güey. Me van a regañar, paniquito. Le voy a pasar una toma, amigos, de un gongle. Cómo lo voy a sambutir aquí en el ranch. Observen esto. Dime, coméntame aquí si se te antojó o no se te antojó. Continuamos. Chéquense nada más lo que me regalaron. Por haber completado el reto, me dieron esta playerona. Blazing Challenge Survival. Y la neta, que muchas gracias, aquí nos atendieron, güey. Paniquísimo, paniquito. Sí, la neta que sí. Pocas veces, güey, nos atienden en un restaurante tan bien. No quiere decir que los otros restaurantes nos hayan tratado mal. Pero aquí nos trataron, güey, sin palabras. He sobrevivido el reto, así que racista. ¿Y qué opinas, güey, del retaje? La neta, yo ya no vuelvo a hacer retos de Chile, güey. Pero el reto de comida sí, de cantidad grande, lo que sea. Pero de Chile, la neta, yo estoy cepillo, güey. ¿Qué, güey? ¿Cómo puede ser posible que te comas 25,000 calorías y no te puedas comer 5 alitas? Pero ya es diferente, güey. Eso ya es el Chile. No te... Ya senté que... Para esos zombies, güey. Estuvo muy perro, así que regálanos un like. Hagamos que este video llegue a, ¿qué? ¿25,000 likes? Está bien. Y hacemos otro reto de comida. Pero sin Chile. Sin Chile, güey. Cada vez que ustedes le den like a mis videos, están participando para que hagamos otro video de ese tipo. Así que... Y cada vez más. Traca, traca. Cada vez vamos a darle más lejos a estos retos. Así que yo creo que hasta aquí la vamos a dejar. Muchas gracias por apoyar. Suscríbanse a este canal, por favor. Y recuerden algo, este mundo es para los que se animan. A tragar como cerdo y enchilarte a la verni. Y ahí estamos pendientes del panique y temblor. Hierro, vámonos.